Hola a todas chicas, soy María, bueno ya me conocéis del blog By María en Tendencias. Es el primer vídeo que hago, sé que me lo habéis pedido mucho y bueno, es un vídeo de presentación. Estoy aquí en mi vestidor, ya algunas lo conocéis y bueno, simplemente quiero mandaros un beso enorme, daros las gracias por todas las visitas, mail y comentarios que me dejáis a diario y nada, os mando un beso fuertísimo y que espero que no sea el último vídeo y que a partir de ahora nos veamos más por aquí. Un saludo, adiós.